antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos número 17 de majo su canal en el capítulo 7 en este caso como tal a la gente yo soy despido como siempre un like y comentamente los comentarios de youtube lo típico que se le gustó el capítulo típico y ahora sí como tal recorrando un poco lo que venció en el capítulo entre el capítulo en este caso vimos todo el tema bueno un poco se podría ser especial navideño especial navideño no estaban pasado por invierno así que tocaría como tal y bueno hay un poco viendo un poco del tema del desarrollo bueno de lo que tuvo un poco chiste amigo es que literalmente qué bonito como tal demostraron el capítulo interior lo bien que está disfrutando la vida como tal chiste lo bien que aprende nuestro caso en el días me gusta mucho eso detallito como tal son momentos y listo como también como tal el tema de el tema un poco de información sobre quién es lo como tal la otra vez el nombre de la piba la rubia y también del fran de los otros pibes es aparte de eso recordamos que lo hagamos la final que supuestamente vino el el ojo cenizos como tal el el mago feo y como siempre continuamos entre los no pa'lis y fans estela ok empezamos muy rando no tiene necesidad que tiene mierda como tal es estela este bueno como siempre toca lo que ni como siempre lo que intuición tú lo corto hasta que la canción no valió mirar antes de saltar amigo literalmente ahora los sitios está siendo súper literal o sea no hay ninguna frase detrás simplemente es como que mirar antes de saltar así es simple te lo digo de una vez ok el día es su regalo y el oso también aquí encima es útil el oso bueno como todos los pies convenciamos que fue regalado cosas o bonito como aunque como después de sello Ya se va preocupando poco a poco A ver A ver, sí, pero Todo Paso a paso No quiere sentirse inútil, ¿no? Oh Oh Sí, que está sobreprotector, ¿no? A ver, también, ¿cómo no estarlo? Literalmente, cada capítulo intentaba secuestrarla Matarla de todo Oh, la pido de inicio ¿Te alucinan? Ok, herida de deja, bueno Confianza hay Igual no le va a dejar de preocuparse Reducinan, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué los padres no lo recuerdan? Como si hubieran borrado la existencia No me jodas que dijo Desearía que No Porque literalmente fue un capítulo de Navidad Literalmente, como en mi pobre angelito Desearía que no existiera ¿Te imaginas que es verdad? A ver, es una fumada que me estoy montando Pero creo que es así Desearía que no fuera mi hermano Que no hubiera existido solamente el hecho Y pasó una estrella fugaz Ahí le cumplió el deseo Sí, el niño que pasó en el final Porque soy el doctor al final de esto No puede ser No Ojo Al día se lo tomó personal, ¿eh? No Bueno Es una niña Ya es algo Ok A ver Llegó el cuco Bueno ¿Cómo se vería Elías en la vida real? Literalmente sería como tal Las míticas Imágenes que hemos visto Ya que sé De Satanás Ahí con patas de cabra De más petejadas O sea, se vería horrible como tal El chamo El chamo Bueno También Literalmente Literalmente acaba de venir Acá de ver al diablo ¡Guau! Un perro que habla Ojo Ojo A mí me acusaron antes Ok Me sorprende lo bien que se está tomando la piba Ok 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 O sea que no la dejan buscar Espiar Espiar Oh Nada de navidad ¿La viste Shinga o qué? Bueno Eso no lo puede ver obviamente ella Ok Shinga Eso debería ser yo De los capítulos Pokémon Horizons Gente Véanse Pokémon Horizons Aquí como tal Haciendo Felicidad para una serie Que me metió Extraig al canal Dios mío Estoy en la mierda Bueno amigo Es turbio esa mierda Parecía un Un mutante Un mutante ¿Qué te parece yo que sea un Un sapo de Naruto? ¿Qué te parece yo que sea un sapo de Naruto? Amigo ¿Este es un tratefondo? ¿Qué es esto? ¿Qué te parece un capítulo de Espíritu y Tudio Carrero? ¿Qué te parece un capítulo de Espíritu y Tudio Carrero? Llega lejos por ayudar a las personas ¿Eh? Y si Ojo Ojo Ah Pobrecita Qué grande Qué grande Qué grande hechice ¿Eh? Qué agot Hola ¿Y eso era nada? ¿Eso tuvo alguna explicación Mágica? ¿O qué mierda? ¿Por qué hizo como Oíslo? ¿Qué hizo? Bueno Le dio ganas ¿no? Para calentarla no hace frío Ahí están Doctor Strange No tiene El ojo Es 100% Rinnegan Bueno Bueno Los humanos se equivocan También Es lo que le dijo ¿no? No te necesito Literalmente amigo Como mi pobre angelito ¿No? ¿O te imaginas que no? Oh amigo Eso ya No Reseinen Está traumatizando ¿Eh? No Oh amigo ¿Qué Detalle este? Literalmente Nos pusieron como tal Una distorsión de sonido Para No amigo Para simular Lo que no puede Eh Muy bueno este Me ha gustado Mira Mira Es que Guau Que god De esa parte Me ha gustado mucho Ese detalle No escucho el nombre Amigo ¿Pero qué es esto? Pelico de terror Resiniestro Resiniestro Resiniano Precio Precio Oh ¿Qué día se deja? Olvidarme Olvídenme gente No pueden decir mi nombre Ah que va ¿Tienen que encontrarlo? Bueno yo Pero este Que si No ganamos nada Al niño Routine No hay buen olfato A lo mejor Si está Es que no sé Los días son más cortos De invierno Está bueno el capítulo Me está gustando mucho Vamos Ruth Es un perro amigo Ruth puede hacerlo bien ¿No? Y si Bien Bien Ruth amigo Apoyo emocional Vamos Amigo La mano Ahora en este En este capítulo Está luciendo Escucha Que buena de fondo Amigo La mano Sonora ¿El agua? Ojo Dice que son muy poderosos En este caso Como tal De parecer Pero José dice Es más poderoso Que Que Elías ¿No? A mí me sorprende Lo rápido Que los niños Como tal Se acostumbran En esta mierda Yo veo Esa cosa Ahí como tal Estaba debajo Del agua Y digo No Yo intento salir Intento gritar Como el diablo Bueno Ahora son amigos Me cago del susto Literalmente Oh Cambio de forma Pero es la primera Que veo esta forma Como tal Pili blanco Es chiste Peliblanca Chiste de vieja Son niños Son niños Pero es natural Que sigan tonterías ¿Sabes? Bueno Dice que no te lo planteas Cuando eres niño ¿Sabes? Pues sí Pero considerable Un oso Un oso Oh Pero el oso Es chiste El oso Es chiste Oh Usó la piel Bebón Joder Joder Amigos Qué buen momento Eh Bueno No sé Niños Niños Ah Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ah Qué bonito Están Son niños Ya no Ya no Porque aún no Finalizó el juego Cuando se divirtió Cuando se divirtió El pibe Como no está Rociero A ver Técnicamente Después de hablar Sobre el capítulo Pero me ha parecido Muy buena Esta pendejada Pero los ojos Ten chican Oh La cara Ya está Así ¿Qué tan poderoso Como tal Es ese pendejo Mi nueva amiga Le queda dulce Es Sí Esa cara Es un poco rara Como que se siente bien Pero a la vez Un poco como que Extraña Eh Qué capitulazo Este ha sido Un capitulazo Este ha sido Como tal Una representación En este caso Bueno La típica enseñanza Que te quieren Realmente Literalmente Bueno Simplemente Cuida tus palabras Literalmente Pero Que bien ha sido Representado Con este caso Con el ojo Se dice como tal Como un mago Super poderoso Ahí Obviamente Enseñando Como tal Los pibes Que literalmente No 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 digas tonterías Porque literalmente Alguna de estas autoridades Se puede hacer realidad Muy buen capítulo Este como tal Hace un capitulazo En cual va a me dormir Igual en el capítulo Me ha gustado Muchísimo este capítulo Pero La van a ser Amigo La van a ser Este capítulo Ha sido Buenísima Como te ha sido Carreada Completamente Amigo Con ese Piano Que es más tétrico Que yo que sé Si yo Literalmente Parecía Ha sido buenísimo Ha sido buenísimo Como tal Este capítulo En cuanto a producción En cuanto a sensación Que te daba Era terror Completamente O sea Lo momentazo Como tal Chise Moviendo Como tal En modo oso Con la piel Esa Es que no Ha sido buenísimo También hay un poco De ruta Entrendiendo Y detallitos Como puede ser Como tal Elías Elías Como tal Abrazando a Chise Porque literalmente La conversación Con el niño Que tuvo Es buenísimo ¿Saben por qué? Porque Elías Como tal Como no comprende nada Únicamente Es en cuanto humano Cerca o casi igual Como tal A Ifan Porque es un niño Técnicamente Porque no comprende Tampoco mucho Los sentimientos Es como que Es buenísimo Amigo Es buenísimo Este capítulo Sinceramente Si tuviera que puntuarlo En las 10 Como tal Yo que sé Le puntuó Como tal No sé amigo Que no te le puedo poner Este capítulo Me ha parecido Perfecto En muchos sentidos A ver 10 y 10 No creo Pero si le puedo Arran un 9.5 Y este capítulo Ha sido muy bueno Amigo Un 9.5 Y completamente Ha sido buenísimo Comentar este capítulo Me ha gustado muchísimo Ha sido tan reminado Que no sé Me ha parecido un capítulo Esperamos Como tal Como tal Como tal Igual Como tal Este dinero Tiene capítulos Como Malo Malo Que si hay un capítulo Más solo que otro Que te puede decir También También un poco De imagen De más Que no te llega Tanto Pero bueno Es que literalmente Los capítulos Como tal Está muy bien Hecho Como tal Y ahora sí Como siempre La gente YouTube Chao